Noticia de último minuto, señoras y señores, noticia de último minuto, Felipe Calderón ya se pronunció sobre el caso Genaro García Luna, perdón que te interrumpa Ramiro, pero también ayúdame a opinar, a desmenuzar este comunicado que sube a redes sociales, Felipe Calderón dice, con respecto al veredicto del caso García Luna, comparto el siguiente comunicado, dice así, a la opinión pública, mexicanas y mexicanos, se ha dictado el veredicto en el caso del ingeniero García Luna, al respecto me permito manifestar lo siguiente, soy un hombre de leyes y respeto las resoluciones de los tribunales que actúan conforme a derecho, en mi desempeño como presidente de México durante toda mi vida he estado siempre del lado de la justicia y de la ley y siempre estaré del lado de las víctimas, esa resolución no demerita la lucha valiente de miles de policías, soldados, marinos, fiscales, jueces y servidores públicos de bien que defendieron a las familias mexicanas de la delincuencia, desde ahora en un entorno de polarización y hostigamiento la decisión está siendo ya usada políticamente para atacarme, especialmente por quienes cuestionaron la decisión de mi gobierno de actuar en contra de la delincuencia, sin embargo estos son los hechos, como presidente de México luché con toda la determinación en contra de la delincuencia como la ley, con la ley en la mano, sin dar tregua ni hacer distinción entre grupos, jamás negocié ni pacté con criminales, jamás usé la investidura presidencial para abogar por sus intereses, yo sí cumplí e hice cumplir la constitución y la ley, defendí a las familias mexicanas con toda la fuerza del estado y lo volvería a hacer porque es lo correcto, he sido el presidente que más ha actuado en contra de la delincuencia organizada, luché para construir un auténtico estado de derecho sin el cual no hay libertad, justicia ni desarrollo, combatí a todos los que amenazaban a México incluyendo por supuesto al llamado cártel del pacífico, prueba de ello es que los delincuentes confesos que han sido utilizados como testigos fueron también en su gran mayoría perseguidos, detenidos y extraditados por mi gobierno, gracias a que enfrentamos a la delincuencia y a todos los cárteles, el crimen se iba debilitando y el estado se estaba fortaleciendo, recuperamos territorios que estaban bajo control criminal y se detuvieron delincuentes de todas las organizaciones, los decomisos de armas, drogas y dinero alcanzaron cifras imprecedentes, la política de seguridad dio resultados, no solo en los casos más emblemáticos sino a nivel nacional, los principales indicadores de criminalidad iban a la baja al terminar mi gobierno y esa tendencia se prolongó algunos años más, la lucha por la seguridad de los mexicanos no era responsabilidad de una persona, fue un esfuerzo de miles de soldados, marinos, policías, ministerios públicos, mujeres y hombres que arriesgaron y en muchos casos perdieron la vida por defender a las familias mexicanas, a ellas y a ellos y a los familiares de los caídos les digo hoy que nunca duden porque la ruta que trazamos fue la correcta, luchar con valor contra los criminales, apostar por la construcción de las instituciones civiles de seguridad y proteger a las víctimas, con la información disponible tomé las medidas de debida diligencia en la integración y operación del equipo de gobierno, también conté con el apoyo y reconocimiento de instancias del gobierno de Estados Unidos en el marco de las iniciativas de cooperación en materia de seguridad y siempre con respeto a nuestras leyes y a la soberanía nacional, llamo a los mexicanos a no distraerse de lo fundamental, perdón, ya estaba a punto de terminar el comunicado pero aquí creo que cabe un chinga tu madre Calderón, llamo a los mexicanos a no distraerse de lo fundamental, hoy mismo las familias sufren todos los días la extorsión, el robo, la violencia y la impunidad de los criminales, por eso el Estado debe usar su poder para luchar contra la delincuencia y no para hacer un uso faccioso de la justicia e intimidar a críticos y opositores, firma Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México, quiero escuchar si me permiten la opinión de los tres, sensei te escucho